La Cámara de Diputados, como era de esperarse, desestimó un pedido de juicio político contra el gobernador Gustavo Valdés ingresado por los padres de Loan Peña, el pequeño de 5 años que desapareció el pasado 13 de junio en el paraje Largarroval situado en el municipio del 9 de julio. La petición pasó finalmente al archivo luego de una votación nominal. La oposición no tuvo más remedio que mostrarse a favor del enjuiciamiento. Pretendía que la presentación sea reservada en secretaría hasta tanto se escucha la familia del niño. El mecanismo de enjuiciamiento es muy determinante, tanto que si el expediente pasa a comisión, el gobernador debe ser suspendido en sus funciones por 60 días hasta tanto el cuerpo se expida, algo que jamás iba a suceder. Más allá de la falta o no de sustento en la solicitud del matrimonio en Peña, quienes, quién sabe, no se dieron cuenta de la magnitud de lo que hacían. No pocos querrían saber sobre el verdadero autor intelectual de la maniobra interpretada de desgaste electoral. El pedido obtuvo 18 votos por el rechazo y 6 por el pase a comisión, sobre un total de 25 presentes. Seguramente se escribirán varias historias sobre este suceso, que hoy quedó sepultado por la fuerza de los números en diputados. Corrientes bajo alerta amarilla debido a la llegada de lluvias y tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional. El mal clima afectará inicialmente a las localidades de Concepción, Curuzú-Puatiá, Mercedes, San Roque y Sauce, y se extenderá a toda la provincia a partir del jueves. Se espera que las condiciones climáticas empeoren, con una probabilidad del 90% de lluvias, acompañadas de tormentas fuertes, posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en periodos cortos y ráfagas de viento. Las temperaturas no superarán los 21 grados. Se recomienda a la población estar atenta a los informes meteorológicos y tomar precauciones frente a posibles complicaciones por el clima adverso. El consumo en los grandes supermercados continuó su descenso en julio de 2024, registrando una caída del 12,3% en comparación a igual mes de 2023, según datos del INDEC a nivel mensual. La baja fue menor de solo un 0,1%. En el acumulado de los primeros siete meses del año, el retroceso interanual alcanza un 11,7%. La situación es aún más crítica en los autoservicios mayoristas, donde el consumo cayó un 17% interanual. Este declive se debe en gran parte a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, quienes pese a la moderación de la inflación en algunos meses, han visto licuados sus ingresos, lo que ha afectado incluso la compra de productos básicos como alimentos. A precios corrientes, las ventas en los supermercados alcanzaron a los 1.588,237,8 millones en julio, lo que implica un aumento del 229,1% interanual. Sin embargo, este crecimiento es inferior al 263% de inflación acumulada, lo que refleja que el incremento en facturación no fue suficiente para compensar la inflación y las familias han reducido su consumo en términos reales. Denuncian penalmente irregularidades y posibles delitos cometidos en la Dirección General de Catastro y Cartografía y el Ministerio de Hacienda, en complicidad con el Colegio de Agrimensores de Corrientes. La acusación fue presentada por Pedro Pablo Cabrera, quien apunta a la falta de cumplimiento en la inversión de los fondos recaudados a través de las contribuciones especiales que deberían destinarse a la modernización del sistema operativo de ese organismo, según la Ley Provincial 5.217 y la Resolución 9.458-07 de la Cartera Económica de Corrientes. La semana pasada, hasta el propio gobernador, Gustavo Valdés, habló de corrupción en la polémica repartición pública que ahora cambió de dirección, trasladándose al llamado Edificio de Cristal. Entre las irregularidades, el agrimensor Cabrera apunta a la no utilización de los fondos en la mejora de equipos y tecnología como lo exige la norma. Asimismo, la falta de planes de inversión periódicos que regulen el uso del dinero recaudado. Además, se hicieron pagos de incentivos injustificados, aun cuando los servicios no se han prestado. Malversación de aproximadamente 12 millones de pesos provenientes de las contribuciones de los años 2021 y 2022, que fueron cobradas dos veces. Actualmente esas sumas serían 10 veces más en su valor. Cabrera recuerda que estas anomalías ya han sido objeto de una denuncia penal, expediente 160.854 barra 17, por malversación de caudales públicos y estafa por administración fraudulenta, pero que a pesar de ello, los problemas persisten sin que la justicia haya avanzado en alguna investigación. Extrañamente, el Colegio de Dimensores no ha tomado medidas para aclarar su incumbencia en estos actos. Existe la necesidad de una auditoría profunda que deslinde las responsabilidades, buscando proteger las arcas públicas, como también la intervención de las autoridades, para iniciar procedimientos contra los funcionarios implicados para garantizar la correcta distribución de los fondos. La denuncia relata una serie de omisiones, posibles ilícitos y falta de transparencia en la administración de los recursos destinados a la dirección de Catastro en perjuicio del Estado y los contribuyentes. En su informe de anoche, Noticias Paraguí, informó sobre una posible estafa colectiva contra Catastro al usarse un solo comprobante para varios trámites. Se calcula que el 50% de la recaudación fue virlada. Sencillamente, hicieron un pago simulado. Juan Pablo Gallego, nuevo abogado de la familia de Loan Peña, criticó duramente a la Fiscalía de Goya e indirectamente a Fernando Burlando, acusándolo de mediatizar el caso y causar demoras en la investigación de la desaparición del niño, que ya lleva más de 100 días sin resolverse. Gallego expresó su asombro en que el caso no haya sido resuelto en 48 horas, considerando que había 8 personas presentes en el momento que el pequeño de 5 años se ausentó. Además, sugirió que la Fiscalía, al cambiar la competencia del caso, estaba cerca de resolverlo, pero no quiso hacerlo. El abogado también reprochó que la tensión mediática sobre supuestas conexiones internacionales no refleja lo que consta en el expediente. Para Gallego, si alguno de los presentes en el almuerzo estaba relacionado con la desaparición del niño, debería haberse determinado fácilmente. Sin mencionar directamente a Burlando, Gallego afirmó que se ha perdido muchísimo tiempo inútilmente en un Bailando por un Sueño, mediático y judicial, y exigió avanzar con las acusaciones e imputaciones necesarias para resolver el caso. Este jueves habrá una mínima de 15 grados y una máxima que podría alcanzar los 20. El cielo estará cubierto de nubes. Se anuncian posibles lluvias. Clima inestable con descenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Escuché Radio Vez 100.7 a partir de este jueves de 19 a 20 horas. Ecos de Corrientes, un periodismo diferente. Con la conducción de Sofía Cabrera junto a Kimberly Gómez Duarte. Entonces, no dejes de escucharnos.